Los que estaban dentro del parque se preguntaban qué es lo que estaba pasando al ver a tantos policías resguardando a las afueras del Parque Reyes de esta ciudad de Bluefields. Entrevistamos a algunos padres de familia y estas fueron sus declaraciones al ver varios agentes de la policía y antimotines. Nuestra ciudad siempre ha sido sana, nunca hemos tenido un problema para decir de que la policía viene a resguardar la familia, no creo. Y es más, ni siquiera están metidos dentro del parque. No nos va a ver aquí, están en las afueras. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? No lo sabemos. Lo que crea es una tensión hacia el pueblo, de ver desplegado toda la fuerza policial. La gente se pregunta en qué operación anda, qué operación, qué es lo que quieren hacer. O sea, la gente se supone que andan detrás de algo. Las tres vías que conectan al parque están bloqueados. Sí, lo único. Y la gente entiende como que hay alguien que anda ahí suelto criminalmente. O sea, te deja esa incertidumbre que te deja la pregunta del millón, como te digo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sí, inclusive, en el día, también en la ciudad andan bastantes militares. Podríamos decir militarizados, Bluefields. No sé por qué, ¿a qué te dejo? No deberíamos porque nosotros no tenemos, como dije, no tenemos problemas como lo tienen en el Pacífico. ¿Se puede llamar Bluefields una ciudad normal porque se está viendo? En ese sentido, no. Al contrario, más bien esto está causando, le causa terror a la familia. ¿Usted cree que la policía dejó de ser la entidad protectora de la población? Bueno, eso el pueblo lo dirá en su momento.